Felicidades a Isaac de Toro. Vámonos con más información porque este domingo se corrió el maratón de la Ciudad de México en donde, bueno, se impuso un nuevo récord. El boliviano Héctor Garibay fue el ganador indiscutible con récord de dos horas, ocho minutos y veintitrés segundos. Hace unos meses manejaba un auto y se ganaba la vida como taxista en Bolivia. Hoy recorrió las calles de la capital con un impresionante paso que incluso pulverizó a los atletas africanos. Héctor Garibay Flores de Bolivia rompió el récord de la maratón de la Ciudad de México en su edición número 40. Detuvo los cronómetros en dos horas, ocho minutos y veintitrés segundos. El segundo lugar fue de Leonard Gandlán y el tercer lugar de Edwin Kriprop, quien el año pasado había resultado ser el ganador. Para el boliviano este fue motivo de orgullo al compter el récord de la maratón. Estoy contento ya que el cariño de la gente en el recorrido se notó y entonces eso es lo que te motiva a seguir. Fue arriesgado pero los riesgos sin sacrificio y sin riesgos no hay victoria. En Bolivia no tengo mucho apoyo y tenemos que recurrir a estas carreras para poder con el premio económico invertir y para poder estar de la mejor manera en París 2024. Por otra parte Raúl Paredes, vocero del evento, nos comentó en exclusiva que ahora la maratón de la Ciudad de México buscará subir de categoría de oro a platino. Entonces yo creo que si todo sale bien y también si hay más patrocinadores, pues estaremos pensando en subir la etiqueta a la platina, estar buscando ser un lugar más allá de los mejores del mundo. Con imágenes de Mario Rodríguez, Olga Irata, Deportes, Canal 6.